¡Hey! ¡Checa esto! La nueva Teen México. Con un nuevo formato, es ahora más grande. A partir de septiembre, al igual que tú, no nos quedamos atrás. Tendencias de moda, los mejores test, consejos de belleza y mucho más. ¡No te lo pierdas! En septiembre, la nueva Teen México es más para ti.